Esta es la última firma que se tiene de conocimiento de Paco Stanley. ¿Por qué es importante esta firma? Porque esta firma, de acuerdo con la información que se tiene, es horas antes de lo sucedido de la tragedia, porque hay que decirlo con todas sus letras. Es una tragedia, es una tragedia que cambió la vida, incluso la forma de percibir al país. Bueno, en esta firma, ¿qué es lo que alcance a saber? Pues el Stanley, la responsabilidad, el deber, el deber ser la proyección ante los demás. Una línea de bajo, porque es una persona que constantemente se reafirma. Es una firma adornada, porque es una persona vanidosa. Ahora, mucha gente dice que en el último programa se veía nervioso. Es importante mencionar que el temperamento de Paco Stanley era sanguíneo, nervioso. Sanguíneo porque eso le permitía relacionarse, ser empático, ser cálido, caer bien. Y nervioso es lo que le permite tener esa agilidad mental y estar constantemente alerta. Sin embargo, en esta firma, al estar totalmente hacia arriba, sí vemos a una persona que por naturaleza es estresado, pero que en ese momento no está ni siquiera titubeante. Vemos también a una persona que está optimista. ¿A qué me refiero? Que la firma va totalmente hacia arriba. Es una persona que además es extraordinariamente sensible. Me llaman la atención los temblores que puede haber en la parte de abajo, pero esto estoy viendo que es el resultado de cómo está pixeleada la foto. Así que esos temblores no son propios de la escritura. Es decir, estamos hablando de un trazo que es firme. Una escritura, además de una persona que es absolutamente receptiva, una persona que es cautelosa, una persona que aprende muchísimo de la experiencia, y una persona que no olvida fácilmente. Sabe con quién ser agradecido y también sabe perfectamente cuándo hay que marcar límites. Protector de la gente que quiere. Y repito, yo no veo en esta firma rasgos ni de depresión, ni especialmente estar ansioso ese día. Esto es importante porque hay quien dice que ya se lo esperaba. Para mí ver esta escritura es la demostración que no solamente no se lo esperaba, sino que era un día donde él estaba contento y optimista. Este tipo de cosas sí son una prueba pericial. Es decir, es una prueba pericial en materia de grafología. Que si se hubiera hecho en aquellos años, que la prueba pericial se ofrece todos los días en juzgados. Eso es una realidad. Sin embargo, creo que en este caso hubiera sido maravilloso. Y digo maravilloso porque no puede ser que 25 años después sigamos en el mismo lugar, en el terreno de la especulación. Pero sí hacía falta hacer una pericial en grafología para decir esta persona no estaba nerviosa. Esta persona estaba contento ese día. Esta persona no presenta sentimientos de culpa ni refleja una gran angustia. ¿Por qué es importante hacerlo? Porque nos da más pistas sobre el estado emocional de Paco Stanley, de Francisco Stanley y de Balbaitero, que para él fue un buen día. Evidentemente sabemos cómo terminó ese día, pero no tenemos elementos para pensar que él lo presentía o que él lo sabía, al menos cuando firmó este documento. Yo soy María Fer Centeno. Les agradezco muchísimo que estén aquí. Justamente vamos a iniciar este sábado y el martes curso de grafología para formar peritos en grafología. Si quieres estudiar perito en grafología, es una carrera que dura 10 meses. Es un día a la semana durante dos horas. Me daría muchísimo gusto. Creo que hacen falta más peritos en el país, sobre todo porque estamos hablando de situaciones como testamentos, abusos de firma en blanco, falsificaciones en materia de grafología. Si una persona es apta para tener la guardia y custodia de un niño, si una persona tiene tendencias de cierto tipo que pueden acabar en una agresión. Y digo, tengo que cuidar las palabras justamente por el respeto a los lineamientos de TikTok. Yo los quiero muchísimo. Nos vemos en Grafo Café en un rato en el que está en la Condesa. Y si quieres tu grafología, mándame tu letra para que la analice, porque al final del día, dice Mario Ávila, caras vemos trazos, no sabemos. Y es importantísimo hablar de la escritura como un proceso neurofisiológico que no tiene nada de adivinatorio, que no tiene nada de esotérico, que no tiene que ver con los astros. Escribimos con el cerebro que manda información a las manos. Y para mí esto me acerca y me da la posibilidad de poder hablar que Paco Stanley estaba muy tranquilo el día que pasaron las cosas en esta firma que es atribuida a Paco Stanley y que de igual manera se piensa que fue la última firma que estampó. Y además es una firma que está estampada ante presencia judicial. Los quiero muchísimo. Gracias por todo. Nos vemos el ratito. Lo más importante es tú qué opinas. Y para mí lo más grave es que en el 2024 seguimos sin saber qué fue lo que pasó. No, especulaciones. Especulaciones por aquí, por allá. Ya es cosa juzgada en el tema de Paula Durante. Mario Besar es el cholo. Pero es impresionante que tantos años después no sepamos qué pasó. Si eso es con una figura del tamaño de Paco Stanley, pues creo que es importante que nosotros como sociedad exijamos justicia. Gracias por todo.